El premio de la independencia de Guayaquil Muy buenos días, es un honor estar haciendo presencia esta mañana en este importante salón que forma parte de la ciudad de Guayaquil, ubicado estratégicamente aquí en Puerto Santana. Quisiera por favor que mi querida directora, maravillosa dama que preside esta institución, Museo de la Música Julio Jaramillo, realmente constituye una muestra importante de lo que la ciudad merece por esa ejecutoría que viene ejerciendo desde su mandato en esta importante academia e institución tan representativa que ha hecho la convocatoria de cientos de jóvenes, de músicos talentosos como ustedes que están representando en esta mañana aquí, en esta convocatoria de entrega formal a nombre de la Municipalidad de Guayaquil y del alcalde Jaime Nebot, quisiera pedir un aplauso bien sonoro para esta dama que ha hecho que este ejercicio y esta convocatoria reúna a los jóvenes más exquisitos en presentar propuestas de decencia que llevan al alma ecuatoriana y a los ecuatorianos en el mundo poder pertenecer, hacer esa pertenencia de lo que significa el pasillo ecuatoriano. Quiero resaltar esta oportunidad a nombre del señor alcalde de la ciudad, Jaime Nebotzadi. ¿Para quién pido un voto de aplauso también? Porque ha dado paso a que esta individualidad a través de este museo sea lo más representativo que tengamos aquí en el Guayaquil, en nuestro Guayaquil, en el Guayaquil de todos y que recorre el mundo con estas muestras importantes de lo que es la música, representado por el cantautor que ha sido reconocido a nivel del mundo, Julio Jaramillo. Es un honor entregar a nombre del señor alcalde Jaime Nebotzadi. Primer premio a usted, Juan Carlos Vergara López. Es un honor que este grupo de jóvenes entreguen a la ciudad lo que el mundo requiere. Ese contenido maravilloso de lo nuestro que recorrerá el mundo. Felicitaciones. Gracias, invitado oficial, señora directora. Gracias, señora directora Jenny Estrada. Gracias.